Ya estamos al aire nuevamente y feliz de estar con nuestra señorita ahogada Con esa tonada Porque recuerden que ella no solamente No solamente una ahogada Por favor, ángase su paso, ángase Pero es que no, soy bailarina, po No baila y juega Sí, sí, va Pero necesito un guaso, po La cita, la arregla 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 La vía no se va a ir al juega La vía no se va a ir al juega Le mandé por ni bueno Le mandé por ni bueno Le mandé por ni bueno Bueno, y así presentamos el espacio de la cita Yo creo que ninguna abogada de Chile tiene una presentación Eso es lo bueno, porque nosotros somos distintos Claro, ágale Pero antes, ¿sabes qué? Hay algo que tengo que decir, antes, antes Escucha que te veis guapo ¿En serio? ¿Te gusta el nuevo video? Mucho Muchas gracias Esto se lo debo a mis amigos de Bomse Store Un emprendimiento que se encuentra muy cerquita del centro De hecho, la semana pasada estuvimos haciendo un despacho desde ahí Mont Concaupolicán Allí usted, señora, señor, puede encontrar ropa para hombre, mujer y niño Marca nacional en los mejores precios Los mejores diseños también Un emprendimiento que es atendido por Giovanna y Cristian Sus dueños Aquí les mando un cariñoso saludo Vayan a Bomse Store Digan que ven el Matinal del Sur Y recibirán una atención especial Porque Bomse Store es lo mejor de Tebuco en ropa Absolutamente Está en pleno centro de Temuco En Vara 687, edificio Sinergia Al lado del Juzgado de Policía Local En la oficina 502 Ustedes llegan a la oficina aquí entonces y dicen Hola, vengo porque lo vi en el matinal Así que quiero que los abogados me reciban porque tengo un problema Y nosotros los vamos a atender con mucho cariño Y con la máxima amabilidad Y en realidad si me dicen que van a ir de parte del matinal Yo no les cobro la consulta Así que lleguen ¿En serio? Sí Qué bueno Voy a decir eso Es algo que han preguntado muchas de las redes sociales Sí, bastante Hay gente que es bastante durazna También no le queda Sí, no lo Y vos Mira, hay gente durazna en todo el ámbito de cosas Sí Pero sobre todo también es importante Y si hay alguien que no necesariamente va de parte del matinal Sino que está sufriendo algún tipo de vulneración en su trabajo También la consulta es gratuita Lo mismo para las mujeres Que tienen alguna situación de violencia intrafamiliar o similar Por supuesto que tampoco les cobro la consulta La idea es siempre apoyarla Así que vayan nomás Ahí vamos resolviendo Aquí tenemos otra profesional El tribunal al lado Te hay cuenta que aquí también tenés otra profesional que dentro de Porque hay que pensar que la otra vez había una discusión bastante interesante Cuando de pronto la gente pierde un poco la brújula Y decían Oye, ¿por qué cobra? Perdón, señor Usted cuando va al médico no va gratis No lo operan gratis Cuando tú tienes el esfuerzo de sacarte la cresta Estudiando cinco años De perfeccionarte Y más De tener tu... Claro, y más De tener tu pega Uno tiene que cobrar Porque uno tiene que trabajar y comer No, igual que usted Pero me parece que dentro de eso Tener ciertos gestos Como tiene Violeta Que podrían hacerlo Pero que a ciertas personas no le cobre Me parece también... Es positiva Digno de eso Muy bien Es la idea Es que además es una cosa un poco de sentido común también De que las personas que están pasando por una situación compleja Por ejemplo, un trabajador que efectivamente ha sido despedido Que no tienen las lucas Que de un momento a otro Claro, hay un criterio que aplicar Por supuesto que ya la tramitación del juicio no vea alguna forma Quizá un porcentaje de lo que se gana en el juicio O darle, por ejemplo, facilidades de pago en cuota O sea, todas esas cosas Porque si no hija tendríamos que hacer una cucha para mantenerlo Pero claro, también es importante que uno como profesional También tiene que hacer su trabajo y también tiene que pagar Es un trabajo finalmente, un empleo, ¿cierto? Sí, evidentemente Oiga, hablando de problemas de pega Creo que a mucha gente tiene que haber vivido A mí no me ha pasado ¿Aquí? No, la verdad es que no Soy demasiado bueno Nadie me quiere despedir Despido injustificado Una frase que uno siempre escucha Pero en concreto, ¿qué significa, doña Viola? Sí, es importante esta parte porque Y quise hablarla en el capítulo de hoy Porque en realidad es algo que está ocurriendo bastante en estas fechas Cuando ya comienza el año, ¿no? ¿cierto? En marzo, muchas empresas empiezan a ordenarse Y ahí dicen, pucha, ¿sabes qué? Vamos a tener que sacar a esta cantidad de trabajadores O sabes que esta persona no Y van ordenándose Y se produce una cantidad de despido Masivos Masiva en algunas empresas Y también entre pequeñas empresas Que por alguna razón Necesitan remover a trabajadores Pero hay una gran diferencia Entre que a uno lo despidan Ya Y que lo despidan injustificadamente Sí, claro Porque de repente te están despidiendo con toda la razón Exactamente Uno tiende mucho a satanizar al empleador Sí Pero hay veces que el empleador tiene los motivos y la razón para despedirte Pero igual me parece complejo identificar Cuando se genera un despido De manera injustificada Porque el empleador perfectamente te puede decir Resulta que, no sé Tenemos problemas financieros Necesidades de la empresa La clásica necesidad de la empresa Y ante eso, y ante eso ¿Qué puedes responder? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes decir? Excelente pregunta Buena Buena pregunta, Nico Bueno, vamos a revisar un poquito las causales Aquí, ¿qué es lo que ocurre? En términos simples, señora caballero en su casa Cuando nosotros nos van a despedir Cuando existe una contratación de una persona efectivamente Lo que hay que verificar es cuál es la causa del despido O sea, a mí me despiden Pero debe haber una expresión de causa O sea, exponer claramente al trabajador Por qué lo están despidiendo ¿Ya? ¿Y dónde están esas causas? Están obviamente reguladas en la ley En las leyes laborales Específicamente en el Código del Trabajo ¿Ya? Hay un artículo en particular Que vamos a ir deglosando Ya para que la gente lo entienda bien Hay un artículo en el Código del Trabajo Que es el artículo 159 Que expresa cuáles son las causales De términos de una relación laboral Hay varias causales ¿Ya? Ya, por ejemplo El mutuo acuerdo ¿Ya? Las partes dicen ¿Sabes qué? Vamos a terminar esta relación laboral Nos aburrimos mutuamente Claro Porque, no sé Porque va a cambiar de ciudad la persona Y ahí a veces las empresas regulan también Y dicen Mira, te voy a pagar un porcentaje De lo que llevas Exacto También hay una relación cordial Y eso es importante que se sepa Porque hay algunas empresas Que tienen la deferencia De hacer eso ¿Ya? No todas las empresas son Y no debieran por qué Por ejemplo, si tú renuncias No están obligados No están obligados No están obligados El periodo del plazo Bueno, el contrato se va a acabar Y hay algunas personas Que no han revisado las cláusulas De su contrato O que dicen Ah, no estoy contratado Pero nos revisan específicamente ¿Cuál es el vencimiento Del contrato de trabajo específicamente? ¿Ya? Entonces, el vencimiento del plazo también Aquí, conductas indebidas Aquí ya empezamos un poco Ah, bueno Disculpa ¿Del empleador o el empleador? Trabajador Aquí estamos hablando de trabajador Recuerden que cuando vimos el autodespido Sí Vimos las conductas indebidas del empleador ¿Ya? Conductas indebidas del trabajador En el desempeño de sus funciones Eh, no concurrencia O sea Esa es la más grande Encuentro yo Esta, sí Y esta es una que se Yo creo que en la anterior Se ha visto cada caso Uh, hay un montón Conductas indebidas Sí Estas van un poco de la mano Es muy amplio ese espectro Suba Abandono Ya Eh, voy a anotar varias Porque después voy a A desglosar la info Para que lo entiendan No concurrencia Simplemente es No ir No ir Y el abandono Onde te mandaste a cambiar Desapareciste Claro Tienes que estar a las 9 de la mañana Y llega a las 11 Claro O esos son atrasos reiterados Eh, de todo un poquito Ya, entonces cuando por ejemplo Eh, ¿cuál le decían ustedes? Abandono Sí ¿Cuál es la diferencia entre abandono Y no concurrencia? Claro, es que aquí hay por ejemplo Eh, también hay que hacer la distinción Del abandono de los deberes del trabajo Claro O sea Puede ir pero no cumplir Con lo que se le pide Puede estar sentado no haciendo nada Y le pruebo con desmetro a la empresa Entonces ahí hay una cosa Que se va conjugando ahí De las causales ¿Ya? Va pero está en Facebook todo el día Claro Y pasa mucho En Instagram Y aquí viene Pasa un montón Claro Y aquí viene una Que ustedes hablaban Necesidades de la empresa Un clásico Yo haría un meme con esas frases Sí Yo igual Necesidades de la empresa Entonces Aquí para que resumamos Este número Que está en el código del trabajo ¿Tiene todo eso? Sí Nos señala cuáles son las razones Por las cuales se puede terminar Un contrato de trabajo Muy bien Entonces Ya vimos varias Todas las señalamos Pero Hay algunas Que son un poco destacables Como esta que ya señalamos ¿Ya? Porque aquí se van a desglosar Algunas otras razones Entonces Lo que está señalado En este artículo Es lo que nosotros Denominamos Causal Por lo tanto Si a mí me despide Mi empleador Él debe expresar En la carta de despido ¿Cuál de todas estas Es la causal Por la que me está despidiendo? ¿Ya? Por ejemplo En esta causal De aquí Conductas indebidas O incumplimiento grave En las obligaciones Del contrato Supongamos que A mí mi empleador Me está diciendo En la carta Usted está despedido Porque se robó Materiales De la empresa ¿Ya? Es algo que también Bastante recurrente En Chile Si a mí me dicen Mire usted Se fue con la resma papel Claro Se fue con la resma La otra vez salió un artículo Que en Chile Era el país Donde había más de medio En la empresa Respecto a los temas De escritorio De oficina Y eso es una conducta Se amonesta Una conducta Bien habitual en Chile Y pasa en todas las áreas De trabajo No solamente En la oficina Así como Entonces Cuando a nosotros Nos dicen Esta relación Se terminó Laboral Nos tienen que expresar Una causa ¿Ya? Sí, claro Y si la expresan Pero no hay una mayor Justificación Es cuando ya nace Un poco la figura De la que estamos hablando Hoy que es el despido Injustificado ¿Ya? Por ejemplo Lo que les decía Si a mí mi empleador Me dice Usted está despedido Porque se robó Algo en la empresa Ruebalo Pero no hubo Un proceso interno Primero para verificar Esa situación Es gravísimo Es gravísimo Porque estamos Hablando De una acusación grave Con un trabajador Que además Le provoca un daño Moral Con sus compañeros De trabajo Con su entorno Porque fue despedido Por ladrón Digámoslo con las palabras Que son habituales ¿Ya? Entonces ahí ya Se genera Una situación compleja Y otras veces Por ejemplo Que dice Sabe que usted está despedido Por abandono De sus deberes Y en realidad No es efectivo Uno puede discutir Ahí el tema ¿Ya? Ahora La empresa La empresa Tiene A veces Esta facultad Que la ley Establece en este artículo En uno de sus numerales Que necesidades De la empresa Y esta Es un poco El comodín ¿Cierto? Que usan las empresas Para despedir a las personas ¿Ya? Y ocurre muchísimo En Chile Respecto a esta situación ¿Qué es lo que tiene Que acreditar Las necesidades famosas? Sí Es que claro Me da la sensación De que Si alguien quiere despedir Si te hace Que no tengo Cómo justificarlo Entonces Vamos a la vieja confiable Necesidad de la empresa Exactamente Como que se come Todo lo anterior Y aquí Es como el comodín Sí Eso es Es como cuando estoy Jugando cachipún Y te dicen Yo quiero que Varita mágica Varita mágica ¿Qué haces ante eso? Yo quiero que Es un poco la vida Que me da radio Cuando hacían varita mágica Y después me informé Sobre ese punto Pero Dale no ¿Qué cosa? No lo que pasa Es que entiendo Que cuando se señala Que finalmente El despido Es por necesidad De la empresa Y tú ocupas Un cargo X Ese cargo No puede ser reemplazado Claro Ah, sí Por un tiempo Exacto Porque significa Que si a ti te sacan Es porque No puede haber Alguien ahí Y por lo tanto No es que te saquen Y llega alguien Inmediatamente Que puede ser Necesidades de la empresa De no tenerte a ti Eso No te ha contemplado De que le caes mal Es como cuando Terminan una relación Y la niña dice No, es que El tiempo va a estar solo Y a la hora de semana Andan con otro Sí Entonces tú te dices ¿Pero qué onda? Mira Nico Debe acreditar En un juicio determinado Es que esa necesidad De la empresa Están enmarcadas En ciertos requisitos También Ah, no es tan fácil O sea, no puede llegar Y decir No, necesidad de la empresa Cambiar a esta gente No Hay que señalar Por ejemplo Que hay racionalización Modernización Cambios en la economía Baja de la productividad ¿Ya? De la empresa Por ejemplo Entonces para hablar En términos concretos Supongamos que Es una empresa De Bolsa de plástico ¿Ya? ¿Qué pasa con las empresas De bolsa de plástico En la actualidad? Tienen una baja Productividad Bastante considerable De conocimiento público Probablemente Las ventas Han bajado Claro La bolsa de basura Es una excepción Aman a los ambientalistas Porque como ahora Uno no puede Claro Sí, buenísimo Entonces ahí Ellos deben acreditar Al tribunal Esta circunstancia Y decir Mira, en realidad El despido de esta persona Si es justificado Porque nosotros Tenemos baja la productividad Tenemos esta circunstancia Y eso se va acreditando Mediante pruebas Que la misma empresa Lleva a los tribunales ¿Ya? ¿Cómo tenemos que hacer Para revisar? Porque bueno Llegó el día A mí me dijeron ¿Sabe qué? Hoy día mismo Usted está despedido Aquí está su carta Reviso la causal Necesidades de la empresa O otra de las causales ¿Qué hago? Si yo creo que es Una situación absolutamente Digamos Errónea O sea que no es justo Que yo llevo Hortos años trabajando Y me despiden Sin una razón justificada Real Entonces yo tengo Que empezar un procedimiento ¿Ya? Que lo vamos a hablar A grandes rasgos Dentro del tiempo Que tenemos en el matinal Cuando a mí me despiden Justificadamente Primero tengo que revisar Bien mi finiquito ¿Ya? Eso es súper importante Que la gente lo vea Los montos Que se le van a pagar ahí Porque habitualmente Las empresas A veces ejercen Un poco de presión Y dicen Tienen que firmar Aquí rápido el finiquito Porque tenemos que mandar Si no lo firman No se lo pagamos Pero les voy a dar Un dato importante Cuando ustedes tengan El finiquito O la carta de despido Escríbanle abajo La reserva Es algo que no Todo el mundo conoce Pero que si tú firmas Tu finiquito Puedes escribir abajo O en tu carta Me reservo La causal de despido Y por ejemplo Los cálculos matemáticos De los pagos De bla 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 Dejarlo escrito Antes de firmar abajo ¿En serio? Así tan informal Así de informal Tú lo escribes Abajo del documento Porque ese documento Se va a la inspección Y después te va a quedar Como registro Para un futuro juicio Pero perdón ¿Qué es lo que hay que escribir? Suelva Son dos Que se reserva Por ejemplo En el caso El despido injustificado Me reservo Alegar la causal Porque es injustificado Por ejemplo O no me parece Que esta sea la causal Pues no he hecho esto O sea que exprese En su firma eso No significa Que tú le vayas a poner Jefe Andate No, no, no Me reservo demandar Por ejemplo Me reservo La causal de despido Me reservo los cálculos Del pago del año Servicio Por ejemplo Ya, ya Esa Entonces ¿Dónde tengo que ir yo Cuando me Me han despido Justificadamente? Claro Si es despido Justificado Lo que tenemos que hacer Es ir a la inspección Del trabajo ¿Inspección del trabajo? Primero Sí A la inspección Recuerden que la inspección Del trabajo Como que las empresas Le tienen miedo A la inspección Uy, cuando llegan los inspectores Claro, porque te puede salir más caro Incluso objeto de multa Es que ahí no Claro, multa Y las multas no son bajas Yo creo que la inspección Del trabajo Y el servicio Puesto interno Son una de las entidades Que uno mal le tiene que error Sí Es verdad Es verdad Es la que está Disculpa En calle Bello En toda la esquina En toda la esquina En toda la esquina En Bello Con Con Maquena Con Maquena Sí Ahí en toda la esquina No es la que está En la frente de la plaza No Porque esa es Ah, está en toda la esquina De Varas Con Bello con Maquena Si no me equivoco No estoy segura De la derecha Siempre ahí la pueden buscar En internet Lo bueno es que en la actualidad Hay alta información La página de la inspección Del trabajo Es muy clara Tiene mucha información ¿Qué hacer? ¿Cuántos me despiden? Justificadamente ¿Qué trámite? O sea, es una página Que es bastante clara De hecho, momento Porque tenemos preguntas No te puedo creer Música de pregunta Nada, mentira A ver Doña Delicias Ya Delicias ¿Será un local? Sí, tiene una Estimada Violeta Me despidieron por necesidad De la empresa ¿Cuánto tiempo después El empleador no puede contratar A otra persona Que ocupara mi puesto? Era un poco lo que hablábamos recién Sí, sí Es importante esa parte Lo que pasa es que ahí Él podría contratar a alguien Al día siguiente No es que tenga un plazo determinado Pero si contratan a alguien En el mismo puesto de trabajo Que tenía ella Claramente es un despido injustificado Porque están reemplazando Una persona por otra En el mismo cargo ¿Y hay por temas género? Si despido un hombre Pongo una mujer También No, ahí sí que es Es un muy buen tema El que plantea Claudia Me refiero ¿Ahí se resguarda la empresa? No necesariamente Ah, ya Menos en la actualidad Donde hay un tema de género Bastante importante Y uno también En tribunales lo maneja Dice, ¿sabe qué? En realidad Aquí hay un tema de discriminación Por género Oye, aquí también Delicia dice Buenos días Nuestra gente Un saludo para la abogada Maseca del sur de Chile Un beso desde Chiloé Para nuestra doctora Un besito Para la gente de Chiloé Un tremendo abrazo Oye, mira Entonces ¿Y Chiloé es lindo? Sí Sí, lo es Oh Tengo 10 años Sí Grande, grande Grande, grande Tenemos peores Pero igual cosa Gracias Saludos a Meruane Un abrazo La Inspección del Trabajo Aprovecho a mandarle un saludo A la gente de la Inspección del Trabajo Que muchos de ellos funcionarios Hacen bien su trabajo De hecho estaban con algunas movilizaciones La gente de Inspección del Trabajo Oye, es que venga la Inspección del Trabajo Ustedes movilizan ¿A quién le alegan? Sí, es como Bando de Dios mismo Bando de Dios mismo Claro Le alegan al ministerio Oye, pongámonos serios Oye, todo esto ¿Para qué? Súper Yo tengo un amigo que trabaja ahí Con quien estuve hace poco ¿Cómo se llama? Luis Manuel Le mandó un saludo ¡Hola Luis Manuel! Y me contaba de que estuvieron el viernes en paro Ajá Y este jueves y viernes O sea, mañana y pasado También, así que ojo con eso Oye, qué interesante Información después Sí, información pero fresca Que me dijo No, vamos a estar jueves y viernes Ya, pero fuera de broma En serio Sí ¿A quién le van a alegar? Lo que pasa es que ellos Como sindicato y todo Tienen negociaciones con el ministerio Conversar entre ellos Y dice, anda a la inspección del trabajo Con el ministerio Te lo digo Ese estudiante que finalmente negocia ¿Qué me dice señor director? Ya, entonces Avancemos para que la gente le quede claro Desde que a mí me despiden Ojo, porque aquí En derecho Siempre hay plazos para todo Ya, por favor La gente no se olvide de eso Las causas prescriben después de un tiempo Por lo tanto Tengo 60 días Desde que me despidieron Para alegar el despido injustificado Ya, 60 días que se suspenden Si yo voy a la inspección del trabajo Por ejemplo Voy a la inspección del trabajo Hago el requerimiento ¿Cierto? A mí me despidieron Esta no me parece la causal ¿Y qué hace la inspección del trabajo? Revisa los antecedentes Y les da una hora Para un comparendo de conciliación ¿Ya? Como cuando te divorcias No sé si cuando te divorcias Pero como en las causas De pensión alimenticia Algo similar ¿Ya? En esta conciliación Que es un ente administrativo Se revisa los temas de pago Se revisa la causal Si se está de acuerdo con esto Sí, está de acuerdo No Sí, no Se dejan plantear un poco Los puntos en que están de acuerdo Y los que no ¿Para qué? De una manera administrativa Para hacer un poco más liviano El trabajo de tribunales de justicia Y aquí en esta parte De la conciliación Muchas causas terminan ahí Porque la persona dice Ah, en realidad Estaba bien los cálculos Ya no, págueme mi finiquito Se firma ahí mismo Ante el funcionario De la inspección Digamos del área de conciliación Se reciben los documentos Todo ok Chao amigos como siempre Disculpa Y muy breve En esa parte De cuando se está de acuerdo O no Me han dicho que Lo que más cuesta Es cuando se hacen Los cálculos de los bonos Exacto Porque hay gente Que tiene bonos Semestrales Da lo mismo Pero que Al momento de No se los pagan Exacto Ahí se discute todo El tema de los dineros De las vacaciones proporcionales Las horas extras Los bonos Como dice Alex O sea Hay un montón de cosas Que se van a englobar ahí Y que se discuten En ese comparendo Dicen que lo peor De ese día Es que te dan el último bono Por choca y palco Oh, qué triste Ya ¿Y qué pasa después De la conciliación? Si no llegan A un acuerdo O llegan parcialmente A un acuerdo Ya se llega después A los tribunales De justicia ¿Ya? Recuerden que si A usted Tiene un plazo De 60 días Para ir a la inspección ¿Ya? O para iniciar acciones legales Contra la empresa Pero hay que ir antes Porque si no Mientras Si no No recibes el filiquito Por las lucas Claro Hay que tratar de apresurar eso Entonces Si yo por ejemplo Me despidieron Y han pasado 5 días De mi despido Yo voy a la inspección Este día Y de ahí Por ejemplo Me citan el 5 de abril A la inspección Y me dan hora Para el 20 de abril Después del 20 de abril Desde ahí Se empieza a contar El plazo de nuevo De los 60 días Se renueva digamos ¿Ya? Para que no pierda tiempo Con un límite de 90 días máximo Para hacer esta gestión Entonces Lo que quiero que quede claro A la gente que está en la casa Es que para Alegar De un despido injustificado Hay un procedimiento Hay que seguir Siempre es bueno asesorarse Por un abogado Para ver los cálculos Porque hay cosas Que la gente no entiende No tiene por qué entenderlas Porque no es su área De estudio particular Incluso hay gente que dice Bueno me despidieron Pero ni siquiera se han dado cuenta Que es un despido injustificado Y cuando esto Pasa al tema De inspección del trabajo Ya derechamente En un tribunal Usted Va a recuperar su dinero Su año de servicio Y digamos Y se cobran incluso Algunos montos adicionales Ahí Eso quería decir Muy viole Porque hay un porcentaje Que incluso Algunos empleadores Llegan con el cheque listo Claro De que Porque no fue justificado Y dicen No Un 15 10 Disculpa Sí ¿En qué En este caso? Cuando te despiden Y tienen que pagarte Un proporcional Es que depende De la causa De la situación En particular No puede Hacer como una respuesta Concreta Respecto a eso Y de hecho Ya Y de hecho Va variando también Ahí porque Por ejemplo Lo que hablamos la semana pasada Los temas de autodespido Los recargos Que se cobran Son mucho más altos ¿Ya? Entonces Es importante Que la gente sepa Que tiene que llevar adelante El procedimiento De la mejor manera Consultar a las personas La inspección del trabajo Como les reitero Es una institución Que es bastante clara En respecto a Apoyo a los trabajadores Así que Vayan a la inspección del trabajo Asesórense Y por supuesto Busquen un abogado Que les lleve El tema de tribunales Para que puedan pagarles Sus luquitas Y no las pierdan Y verifiquenlo Porque de verdad Aquí en Chile Hay muchas causas Que son con despido injustificado Sobre todo en esta fecha Aún tiene tiempo Si usted lo despida En febrero Estamos más o menos En el límite Ya en marzo Todavía hay tiempo Y justamente Si usted está con algún problema Puede ir a Letrados Que está ubicado en Está ubicado en Pleno centro de Temuco En Varas 687 Oficina 502 También hay una página web Que es letrados.cl O me pueden escribir Derechamente en mi correo electrónico Yo misma les contesto Que es V La inicial De Violeta V Palavichino Arroba Letrados.cl Y también hay un teléfono Por ahí Que pueden revisar Después de la transmisión Que hay un whatsapp Para que la gente A veces Le sale más ágil Excelente opción Entonces Un aplauso para ti Grande Violeta Palavichino Oye Y ojo Que se viene una fiesta Súper buena Don Alex El viernes 20.30 La plaza Planeta No En vivos Cuéntanos un poquitito Muy breve Va a haber una fiesta De música independiente De una banda emergente Que está sonando mucho Ha estado en los principales shows Del país Entre ellos Lollapalooza Y viene con un disco nuevo Y va a haber posteriormente Una fiesta Que voy a estar yo ahí Tocando unos 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 Oye chiquillos Oye chiquillos No se vayan Nosotros nos vamos A una pausita comercial Y volvemos de inmediato Con otro despacho Para usted Los bellos diseños De nuestro set Son de Marengo Espacio Y Diseño Asesorías En decoración Papeles murales Y mucho más Encuéntranos En Facebook E Instagram Como Arroba Marengo Espacio Diseño Dale un giro A tu espacio